Esta noche voy al perreo, voy al meneo Esta baile pa' bailar pa' gozar, esta baile pa' bailar pa' tripiar Esta noche voy al perreo, voy al meneo Mírame la pinta de arriba entero, también mi parte me gusta el perreo Esta noche estoy desacato, por las razones que ya llevo el gato Este cuerpo lo que pide discoteca, igual ya en la celda los zapatos Esta noche se me ve moe, esta noche se me ve roce Y la quiero con la velita prendida que me alumbre como es Esta noche me siento contento y le doy gracias a Dios Ni yo mismo me soporto con este swing que me dio Corta la calle esta noche y me va por un derroche Toda mente Dios me para porque yo gozo esta noche Esta noche Como dice Voy al perreo, voy al perreo Y esta baile pa' bailar pa' gozar, esta baile pa' bailar pa' perrear Y sigue el suelo Soy del caos Miren Dale caña Hace dos Oh yeah Manos arriba, manos arriba Pa' 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 Ba' pa' 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 Esta noche voy al perreo Y esta baile pa' bailar pa' gozar Esta baile pa' bailar pa' tripear Esta noche voy al perreo Voy al perreo Mira me da pinta de arriba entero Soy mi corte y me gusta el perreo Y si tu eres de lo mio Esta noche Ay vamos a juntarnos Vamos a un derroche No me importa que tu no tengas parrón Yo lo pongo todo Ay no te me anojes Lo que quiero es un corito de juzguera ¿Qué dices? De bainadera, de chupadera Y pa' la que se me ajuve tengo afuera Un gran camión con la manguera ¿Cómo dices? Esta noche ¿Qué se oiga? Voy al perreo Voy al perreo Esta baile pa' bailar pa' gozar Esta baile pa' bailar pa' chiquear ¡Síguelo, síguelo! ¡Suite el como! ¡Vérense las mujeres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A mí me está pidiendo el polvoro por aquí La gente de Asturias Patria querida ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oh, voy al meneo Y en la vaina es pa' bailar, pa' gozar En la vaina es pa' bailar, pa' perrear ¡Muchas gracias! Comisión, comisión, que suba comisión Comisión, comisión, que suba comisión Comisión, comisión, que suba comisión ¿Dónde está la comisión? La comisión de fiesta, que suba Bueno, por aquí La chica que está con el pulóver fluorescente La chica de amarillo, que está ahí a la barra Nos están diciendo que es de la comisión de fiesta Así que vente con nosotros Los dos Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Bueno, ya ellos vienen por aquí Bueno, oye, ahora sí Con el siguiente tema del Combo Dominicano Se despide Síganos en esta Revolution Tour Y nos vamos con este tema que suena así Cirano, cuando quieras Suéltalo, suéltalo Oscar, vente, vente Con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Un abrazo, Juan Tandero Vamos a ser corintos Todo el mundo con el corinto Dice Asturias Anoche salí con los amigos Tuve un descontrol Le di toda la noche a los tragos Y sin querer tome demasiado Te lo sé Llegué sin posiente a la casa Ya me quemaba el sol Y mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama Porque se me reventaba la cabeza ¡Dice! Dale, vieja, dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Llámame tipo 12 y 30 Cuando pique el hambre Dale, vieja, dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Llámame tipo 12 y 30 Cuando pique el hambre ¡Oh! ¡Ojarito! ¡Y la gente de Lugo que está por aquí! ¡Una amiga! ¡Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo! ¡Ojarito viene, dice! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Dale, Oscarito! Hoy salí con los amigos Tuve un descontrol ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me vi toda la noche a deslago ¡Oh, oh! Y si quedé tomé demasiado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dáeme una botella de zona grande Y ahora me tipo doce Tenga cuando pique el hambre ¡Dale, venga, dale! Llégame la ventana Vendeme el aire ¡Dáeme una botella de zona grande Y ahora me tipo doce Tenga cuando pique el hambre ¡Arriba! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo la mano arriba! ¡Yo la mano arriba! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oye, la gente que está gozando por aquí! ¡Vamos a ser coritos! ¡Coritos, coritos, dice! ¡Dale, vieja, dale! Llégame la ventana Frendeme el aire ¡Dáeme una botella de zona grande Y ahora me tipo doce Tenga cuando pique el hambre ¡Dale, vieja, dale! ¡Cérdame la ventana! ¡Prendeme el aire! ¡Dáeme una botella de zona grande Y ahora me tipo doce Tenga cuando pique el hambre ¡Vámonos! ¡Vamos a ser coritos! ¡Vamos a ser coritos! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo dice! ¡Muchas gracias! Mariel Dola se fue Mariel Dola murió ¡Hilton! ¡Dale! 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 ¡Que ya yo no olvide! ¡Cara olvide! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale! ¡Que para mi murió! ¡SEme fue! ¡ hes visto! ¡Oye! Gracias por ver el video.